Lupus. En las personas que padecen lupus, el sistema inmunológico atacará las células y los tejidos sanos por error. Eso puede dañar las articulaciones, la piel, los vasos sanguíneos y ciertos órganos. Existen muchas formas de lupus. El tipo más común es el lupus eritematoso sistémico. Afecta muchas partes del cuerpo. El lupus discoide provoca una erupción cutánea que no desaparece. El lupus cutáneo subagudo provoca ampollas después de asolearse. Otro tipo puede ser causado por medicamentos. El lupus neonatal, que es raro, afecta a los recién nacidos. Cualquier persona puede padecer lupus, pero las mujeres presentan un riesgo mayor. El lupus también es más común entre las mujeres afroamericanas, hispanas, asiáticas y nativas americanas. No se conoce la causa del lupus. El lupus tiene muchos síntomas. Entre los más comunes se encuentran dolor o inflamación en las articulaciones, dolores musculares, fiebre de origen desconocido, erupciones cutáneas rojas, generalmente en la cara. No existe una prueba única para diagnosticar lupus. Puede tomarse meses o años hacer el diagnóstico. No existe una cura para la enfermedad, pero los medicamentos y cambios en el estilo de vida pueden ayudar a controlarlo. Visite a su médico. Gracias.